¿Cómo están amigos y amigas? Muy buenas tardes. Es un placer saludar a toda la audiencia de la segunda edición de Noticias de Avia Yala Televisión. Estamos nosotros para acompañarles, compartiendo las diferentes informaciones que se han registrado en el territorio nacional. Empezamos de inmediato con la ampliación de las informaciones. El abogado del equipo jurídico del Movimiento al Socialismo, Carlos Romero, denunció que existen cinco órdenes de aprehensión contra Evo Morales y que el gobierno realiza un estrecho seguimiento al exmandatario. Romero afirmó que el gobierno ha recurrido a una acción judicial y mediática con casos montados para acosar, perseguir y enjuiciar a Evo Morales con fines políticos como es su inhabilitación como candidato a las elecciones presidenciales. En el curso por lo menos cinco denuncias judiciales en materia penal que están corriendo a tiempo récord. Una de ellas en la jurisdicción de Tarija que en dos horas elaboró informe investigativo conformo comisión de fiscales, desimputación, requerimiento de aprehensión, resolución de aprehensión con todas las incongruencias groseras desde el punto de vista jurídico por diferentes motivos, instigación pública, delingir, daño económico al Estado, calumnias, incurias, una serie de tipologías jurídicas que se han inventado. Hay algún proceso judicial que todavía no hemos podido conocer en la vía extraoficial que hemos conocido estos, pero lo más grave que habían activado una resolución de aprehensión y el presidente Morales ha estado prácticamente rodeado, secuestrado estos días, secuestrado digo en sentido figurado, rodeado por un despliegue militar, por un despliegue policial, porque mandaron al Super Puma, porque mandaron carros blindados, porque mandaron policías de élite con un plan de operaciones para prenderlo y sacarlo en helicóptero. El querer de aprehensión acaba de caerse porque una acción de libertad nos ha dado la razón sustanciada en un juzgado de Santa Cruz hasta hace unos minutos atrás. Lo más grave es que la jueza y su familia en plena audiencia han sufrido graves amenazas y nosotros también lo hemos hecho a conocer porque obviamente las audiencias son públicas. Es decir, salió procedente. Procedente se ha otorgado la tutela, la acción de libertad, se ha demostrado que no correspondía a las denuncias por razón de territorio a la provincia cercada de Tarija. El presidente Morales vive en Villa Tunari, alegaron que desconocían su domicilio, abrieron un proceso manipulado, reitero, pero lo más peligroso, había todo un plan para detener a Evo Morales. El delegado del Movimiento al Socialismo denunció que desde el gobierno central están aplicando un nuevo mecanismo de persecución política que instrumentaliza la justicia y la fiscalía para perseguir al expresidente Evo Morales y dirigentes de organizaciones contestatarias al gobierno. Sí, evidentemente hemos conocido el día de ayer y no nos sorprende de que se hubiera emitido un nuevo mecanismo de persecución al líder más importante de nuestras organizaciones sociales y presidente del MAS y PSP. Se activa un proceso a una determinada hora, ingresa la denuncia 12 del mediodía y a las dos horas, miren, dentro de dos horas qué eficiente la justicia. En dos horas se admite la denuncia, dentro de las dos horas se hace un informe de inteligencia, en dos horas se forma una comisión de fiscales y en menos de dos horas se emite una orden de aprehensión. Queremos tener más información de qué cosas se quiere investigar. Lo que sí debemos denunciar, como lo hemos venido haciendo, es este incesante mecanismo de persecución política que está instrumentalizando al Poder Judicial y que está instrumentalizando al Ministerio Público. El artículo 226 del Código de Procedimiento Penal es el artículo de captura por acción directa. Este artículo se activa, y todos los juristas lo saben, solamente cuando hay un delito en fragancia, cuando está ocurriendo en ese momento, cuando el delito se está consumando. Nunca se activa, por supuesto, para hacer una persecución de un supuesto hecho que ha pasado hace muchos años, porque cuando se investiga un hecho que ha pasado hace muchos años, debe garantizarse el debido proceso. Y el debido proceso implica presunción de inocencia, derecho a la defensa, derecho al juez natural, y que a la persona a la que se le está investigando se la cite, para que pueda defenderse en el caso que hubiera la necesidad de llevar adelante ese proceso. En este caso, ¿qué es lo que vemos? Ni siquiera sabemos el contenido de la supuesta denuncia, pero ya se han activado informes de inteligencia, se han activado los mecanismos de persecución penal, y en dos horas una orden de aprehensión. Hay repercusiones, por supuesto, en la Asamblea Legislativa sobre este tema. ¿Qué dicen los parlamentarios? El diputado del MAS, Gualberto Arispe, denunció que en menos de 48 horas se han instaurado cinco procesos en contra del expresidente Evo Morales, y aseguró que se trata del pasaje más oscuro de la historia del país. Pero el día de ayer hemos visto la parte más oscura de persecución política a nuestro comandante, padre y mentor de la Revolución Democrática y Cultural. Lamentablemente hay gente que se presta a órdenes políticos, lamentablemente hay gente que busca cumplir venganza del gobierno, después de la marcha para salvar Bolivia. Obviamente la derecha y el gobierno nacional quedaron noqueados, quedaron en cirículo, y la venganza es esa. Ayer hemos visto todo un despliegue de policías y militares, dos helicópteros, incluso en una vagoneta que se dirigía hacia la región del trópico de Cochabamba para hacer las operaciones correspondientes con fiscales, inteligencia de por medio, ha sido uno... Se accidentó. Se accidentó. Entonces somos testigos de todo aquello. Más repercusiones. El senador del MAS Leonardo Loza reveló que Evo Morales es la persona más perseguida desde la dirigencia y aseguró que no se oponen a una investigación, sin embargo piden que se respete el debido proceso. Que se investigue. No sé, yo no he escuchado que haya dicho Evo Morales eso. Todos nos han acusado. Que se investigue, que se investigue, que se investigue. ¿Quién está blindado de cualquier investigación? Para nada, peor con este gobierno. Que se investigue, no hay ningún problema. Solo nosotros exigimos que respeten nuestros derechos, el debido proceso. Que no tengan miedo a Evo Morales. Yo le digo al señor Lucho Arce, no seamos cobardes. Si quieren ganarnos, gánenos en las calles. Si quieren ganarnos el liderazgo, gánenos en la militancia. No ha tenido a su silla de presidente, venga a perseguirnos, venga a procesarnos. Que tenga la capacidad primero de dirigir nuestro país. Yo veo, aquí es una cobardía del gobierno que viene contra un movimiento campesino. La bancada del Movimiento al Socialismo calificó a la exfiscal de Tarija, Sandra Gutiérrez, como una mercenaria de la justicia. Y además se exhortan al fiscal general a investigar los hechos de corrupción y narcotráfico que involucran al gobierno central. 2014 asume como ministra de justicia. Fue destituida por hechos y actos de corrupción. Desde ahí viene una rencilla y un resentimiento por parte de esta exfiscal mercenaria de la justicia que lamentablemente han violado todos los derechos constitucionales de todo boliviano, boliviana. No se han respetado el debido proceso, no se ha respetado el derecho a la defensa, a la presunción de inocencia y una vulneración gravísima al procedimiento. Pero detrás de esto, ¿qué hay? ¿Por qué esta exfiscal se prestó a fabricar en menos de dos horas mediante un informe de inteligencia, la orden de aprehensión y aprovechando el viaje del fiscal general porque la anchipa no se encontraba en el país? En menos de dos horas ha tenido que valerse de todo y mandar a prender al hermano Evo Morales porque detrás de esto hay un acuerdo con el gobierno para ser designada a dedo como fiscal general del estado. Por otra parte, el senador de Comunidad Ciudadana, Santiago Ticona, recordó que la exfiscal departamental de Tarija sacó una nota de cero en la postulación al Tribunal Supremo de Justicia y quedó inhabilitada en la selección a la Fiscalía General del Estado por no cumplir los requisitos comunes y específicos. Bueno, en sí la comisión ha hecho una valoración como cualquier postulante, no ha habido postulante que haya tenido algún privilegio, no nos olvidemos que también estaban autoprorrogados que igual han sido inhabilitados, la mayoría han sido inhabilitados porque han incumplido ya sea los requisitos específicos o comunes, sobre todo en la experiencia específica, los demás han tenido problemas. Y bueno, la postulante, si veía que ha habido alguna mala valoración, podía haber ejercido el derecho de poder impugnar. Entonces, lógicamente esa impugnación tenía que demostrar que la valoración que nosotros hemos hecho no ha sido la correcta. Entonces, si está inhabilitada es porque no ha cumplido las exigencias que exige la norma, la convocatoria misma en nuestra Constitución. Pero ha llamado bastante la atención que una fiscal del departamento en la anterior elección del órgano judicial haya obtenido cero. Se supone que ellos están en ejercicio cotidiano y que dominan este tema de las cosas que se van a llamar. Y bueno, que posteriormente se haya animado a postular nuevamente para la elección del fiscal, bueno, lógicamente nos da ya, digamos, nos preocupa, ¿no? Y genera bastantes dudas también, ¿no? El intento de aprehensión al expresidente Evo Morales también ha generado repercusiones y desreacciones dentro de las organizaciones sociales. En ese marco, la coordinadora de las seis federaciones del trópico de Cochabamba se encuentra en emergencia y anuncian que defenderán al expresidente Evo Morales. Aseguran que el exmandatario es objeto de persecución política. Los dirigentes del trópico de Cochabamba se han declarado en estado de emergencia y anunciaron que defenderán a Evo Morales porque consideran que es objeto de una persecución política. Hablan de movilizarse y hasta lanzaron advertencia a efectivos policiales y militares que pretendan arremeter contra el expresidente. Los cobardes han activado una persecución política. Por supuesto, esta fiscal que obedece todos los intereses del gobierno y asimismo también del exministro Lima, ahí claramente se puede ver cómo la justicia está corrompida hacia el gobierno. El dirigente Vicente Choque acusó a la exfiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, de haber emitido esa orden de aprehensión por órdenes del gobierno y bajo la promesa de que sería nombrada fiscal general por decreto. También queremos decirle a este exfiscal departamental que es que simplemente ella obedeció y no solo eso, sino que también planificaron que ella pudiera ser fiscal si en caso hubiese cumplido la orden de aprehensión por decreto fiscal general. Eso ha sido la recompensa que tenía que darle al gobierno central y nosotros tenemos información claramente de algunos compañeros desde Sucre nos llamaron, nos informaron. Asimismo, las organizaciones sociales que conforman el Pacto de Unidad del Pueblo, como la Confederación Sindical Única de Trabadores Campesinos de Bolivia, han lamentado esa persecución política hacia los dirigentes evistas. Están exigiendo que la Defensoría del Pueblo pueda pronunciarse al respecto de este tema. Ayer, ni bien estamos terminando de llorar a un asesinado por los grupos paramilitares del gobierno, nos han noticiado casi inmediatamente de una audiencia oculta, secreta, que el gobierno había oficiado contra el hermano Evo Morales. Entonces, se ha perdido todo Estado de Derecho, estamos en una situación absolutamente en la indefensión y vemos a la Defensoría del Pueblo brillar por su ausencia o en complicidad con el gobierno. Son varios casos, pero lo último ya es que en una semana le han armado este caso al hermano Evo Morales. Desde el día jueves han llevado policías militares hasta el trópico de Cochabamba. Seguramente el gobierno pensando que ayer la juez iba a dar curso a todo lo que nefastamente han armado. Estaban los policías, un superpuma o un helicóptero en el trópico de Cochabamba, listo y dispuesto para aprender a apresar al hermano Evo Morales de la manera más fascista, más oscura. Son muchos casos donde nuestros hermanos en estos momentos tienen procesos judiciales o un tema de persecución política. Y la Defensoría del Pueblo no se pronuncia, no dice nada. Entonces, por esa situación hemos venido a pedir cuentas a la Defensoría del Pueblo porque ya esto ya se ha basado el vaso. Entonces, por esa situación estamos aquí, esperemos que el Defensor del Pueblo nos atienda, nos escuche y nos explique. A ver... El gobernador de Cochabamba, Humberto Sánchez, insta a Evo Morales y al presidente Luis Arce dialogar para evitar una convulsión social en el país y buscar la unidad de las organizaciones sociales del Movimiento al Socialismo. Tenemos la esperanza, esperamos que reflexionen nuestras autoridades y que se sientan y que de una vez más bien por todas vayamos por un solo camino a poder enfrentar todas las adversidades que se podrían presentar y que actualmente no es bueno dividirnos para nada, no es nuestra recomendación. Más al contrario, sentarse que aclaren las diferencias si es personales para poder manifestar a la población que estamos juntos. Lo que ahorita necesitamos es mantener la unidad, trabajar juntos para poder salir de todas las crisis. Tenemos la esperanza, quienes somos del instrumento político, se pueden reunirse, pueden ponerse de acuerdo y unirnos nuevamente con nuestras organizaciones sociales y a planificar y desarrollar también planes de gobierno a futuro, cómo vamos a responder a la población, especialmente qué mensaje vamos a dar en los 200 años en el vicentenario a toda la población boliviana y eso deberían de preocupar todas las autoridades tanto orgánicas y políticas. ¿Dónde se encuentra el expresidente Evo Morales? Entendemos que está en reunión con organizaciones sociales en el municipio de Quillacoyo, en la sede de la Federación del Trópico de la ciudad de Cochabamba, donde están analizando sobre la coyuntura actual que atraviesa el país. En la Federación del Trópico de Cochabamba, el presidente nacional del Movimiento al Socialismo, Evo Morales Aima, se reunió con organizaciones sociales del municipio de Quillacoyo, tras la orden de aprehensión emitida en su contra, la cual quedó sin efecto la pasada jornada. Durante este encuentro, Morales discutió la situación política actual y recibió el respaldo de las organizaciones sociales, quienes manifestaron su apoyo ante lo que consideran un intento de persecución política. Esta reunión se enmarca en un contexto de tensiones crecientes entre el movimiento al socialismo y el actual gobierno, a la vez que las bases del partido buscan mantener la unidad y fortalecer su movimiento. Bien, seguimos con más informaciones. Apareció el fiscal general del Estado, que es lo que dijo tras la denuncia realizada ahora a exfiscal departamental de Tarija. El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, niega que haya dejado sin efecto la orden de aprehensión en contra del expresidente Evo Morales y asegura que Sandra Gutiérrez no fue destituida de la fiscalía de Tarija por esta decisión, sino por una conducta negligente. Escuchemos lo que decía. Ante las declaraciones públicas emitidas vinculados al inicio de investigación con base al informe de inteligencia de la policía de fecha 25 de septiembre de 2024 en contra del señor Juan Evo Morales Ayman por la presunta comisión del delito de trata y tráfico de personas, la Fiscalía General del Estado comunica que en cumplimiento a su rol constitucional y legal de defensa de la legalidad y los intereses generales de la sociedad ante el conocimiento fehaciente de este posible hecho delictivo determinó el inicio del proceso penal en su contra librándose los correspondientes requerimientos a efectos de la obtención de los elementos de convicción suficientes. En tal sentido, a la naturaleza propia del caso y la complejidad que el mismo conlleva mi autoridad en condición de Fiscal General del Estado en uso de mi atribución específica prevista en el artículo treinta número nueve de la Ley Orgánica del Ministerio Público instruí la conformación de una comisión de fiscales especializados con personal de la dirección de la Fiscalía Especializada en Delitos en Razón de Género para el apoyo y fortalecimiento de la labor investigativa que venía desarrollando los fiscales del Departamento de Tarija precauterando que dicho proceso se lleve en el marco del debido proceso el respeto al principio de objetividad del Ministerio Público y garantizando la no revictivización que en la tramitación de la causa el suscrito del Estado en ningún momento dio instrucción alguna para paralizar el proceso indicado por cuanto dichas órdenes de aprehensión libradas por la comisión de fiscales no fueron dejadas sin efecto por el Ministerio Público sino por una determinación de una juez constituida en juez de garantías constitucionales en la tramitación de una acción de libertad en la que dispuso la nulidad de las mismas al advertir la violación a derechos fundamentales de las partes evidenciándose de esta manera diferentes inconsistencias procesales en la tramitación de la causa coligiéndose así una conducta negligente en el cumplimiento de sus funciones por parte de la ex fiscal departamental de Tarija quien por mandato del artículo 37 numeral 2 de la ley orgánica del Ministerio Público tenía la inexcusable obligación de ejercer la supervisión del ejercicio de las investigaciones llevadas adelante por los fiscales de materia a efectos precisamente de que todos los procesos de investigación se lleven sin errores de procedimiento siendo este y otros aspectos relacionados a su idoneidad profesional que son parte de conocimiento público los motivos principales para que el fiscal general en suplencia legal determine su alejamiento inmediato de la institución y no por la emisión del referido mandamiento de aprehensión durante casi seis años de gestión el Ministerio Público ha respondido de forma efectiva y ética ante los diferentes hechos de connotación nacional y tiene el deber de defender la legalidad y los intereses generales de la sociedad y no se puede hablar actuaciones irregulares por respeto al principio de objetividad más allá del presunto sujeto activo de un posible hecho delictivo muchas gracias es cuanto queríamos comunicar a la población bien el pronunciamiento del fiscal general del estado a propósito de este tema ustedes han escuchado instruido la conformación de una comisión de fiscales para investigar este caso contra el expresidente Evo Morales seguimos con más informaciones el diputado Quintín Villazón y el dirigente de la CESU Pedro Llanque repudian el actuar de la justicia y la detención ilegal en San Pedro del Ejecutivo Departamental de la Federación Única de Trabajadores Campesinos de Oruro Elías Mamani estaría detenido en este momento en San Pedro denuncian que hay persecución política en verdad muy lamentable lo que ha ocurrido el día lunes después de llegar de la marcha hemos sido reprimidos por los matones de este gobierno traidor en lo cual nuestro hermano Elías Mamani es uno de los víctimas de este atropello que ha sufrido nuestro hermano el día lunes bueno, nuestro hermano está detenido preventivamente en forma injusta lamentablemente la jueza quien estaba a cargo de lo que es la medida cautelar no control jurisdiccional ella ha sido presionada primero por el ministerio de justicia segundo por el ministerio de gobierno bueno, ahora está detenido en forma injusta preventivamente aquí en el penal de San Pedro yo quiero denunciar al pueblo boliviano esto no es normal esto es una persecución esto es una detención política que está sufriendo nuestro hermano Elías Mamani por eso que nosotros como legisladores vamos a dar todo el apoyo necesario vamos a visitar en qué condiciones se encuentra y entendemos sabemos de que hay mucha presión para no solamente detener a uno de nuestros compañeros que representa al departamento de Oruro sino está buscando a todos quienes son contestatarios a este gobierno traidor por eso que quiero alertar a todo el pueblo boliviano estamos viviendo en una época dictatorial una época donde no se respetan los derechos y garantías constitucionales estamos en la puerta de penal de San Pedro donde vamos a visitar a nuestro dirigente departamental hermano Elías Mamani Centeno donde realmente él no está solo está acá con sus dirigentes nacionales también los departamentales y sus provinciales juntamente estamos unidos como Oruro para defenderlo a nuestro dirigente campesino en lo cual queremos decirle lamentablemente este gobierno está empezando persecución política ahorita es la persecución política lo que está sufriendo el hermano Elías porque no era gravedad para que haya detención preventiva lamentablemente el gobierno central a la cabeza del ministro de gobierno el ministro de defensa ellos han exigido que haya detención preventiva en lo cual nosotros vamos a hacer todo posible para sacarlo para liberarlo porque realmente cuando el pueblo está unido es fuerte en lo cual queremos decirle a este gobierno traidor lo único que está queriendo hacer el gobierno es atemorizar a los dirigentes a callar a los dirigentes que realmente protestan contra el gobierno su mala gestión por eso es lo que ellos se quieren vengar con detención y eso no nos va a callar hablemos de la federación de campesinos tupacatari de la paz liderada por david mamane una organización contestataria al gobierno que ha protagonizado el bloqueo en el altiplano epaseño a propósito debemos indicarles que pablo merma otro dirigente de esta organización contestataria al gobierno apareció brutalmente golpeado de este atentado contra su vida el comité ejecutivo denuncia a los dirigentes afines al gobierno como autores intelectuales y materiales muy lamentable lo que ha ocurrido el día lunes después de llegar de la marcha hemos sido reprimidos por los matones de este gobierno traidor en lo cual nuestro hermano elías mamani es uno de los víctimas de este atropello que ha sufrido nuestro hermano el día lunes bueno nuestro hermano está detenido preventivamente en forma injusta lamentablemente la jueza quien estaba a cargo de lo que es la medida cautelar no control jurisdiccional ella ha sido presionada primero por el ministerio de justicia segundo por el ministerio de gobierno bueno ahora está detenido en forma injusta preventivamente aquí en el penal de san pedro yo quiero denunciar al pueblo volviado bueno más adelante presentaremos precisamente la nota que habíamos anunciado en este caso dos dirigentes se ha denunciado que David Mamani el dirigente que lidera la federación de campesinos Tupacatari habría aparecido igual golpeado ahora hay otro dirigente de la misma organización que también aparece golpeado entonces los miembros del comité ejecutivo están denunciando que han sido víctimas de ataques de ciertos sectores que están pidiendo que se hagan las investigaciones pertinentes bien vamos a ir con otro tema la ex vocal del tribunal supremo electoral Dina Chukimia presentó un amparo constitucional ante el tribunal departamental de justicia de la paz contra el expresidente Luis Arce bueno oficialmente presentado un amparo constitucional contra el señor presidente Luis Arce Catacora y la ministra de la presidencia doña Marianela Prada quienes han firmado un decreto presidencial totalmente inconstitucional un decreto presidencial que me ha destituido del cargo de vocal nacional del tribunal supremo electoral un decreto presidencial que ha ido totalmente contra el mandato constitucional que da los vocales a los vocales del órgano electoral de seis años de inamovilidad y un decreto presidencial que no ha velado sobre todo por el cumplimiento y los procedimientos correspondientes uno que ha vulnerado los derechos de mi ciudadanía como como ciudadana en el estado plurinacional y también me ha vulnerado los derechos como autoridad nacional del órgano electoral hay que recordar y reiterar que una vez que nosotros que asumimos como autoridades electorales ya no dependemos de los otros poderes que nos hayan designado o elegido inicialmente lo que solicito ante las autoridades judiciales del tribunal departamental de justicia de la paz es justicia precisamente y que me den la tutela no en el amparo solicitando una orden para que los servidores públicos como son el presidente del estado y la señora ministra de la presidencia en un plazo de 48 horas abroguen y dejen sin efecto legal el decreto presidencial 51 41 y por ende la restitución al cargo de vocal nacional del tribunal supremo electoral una pausa en esta edición de noticias y al volver continuamos con el desarrollo de más informaciones 37 minutos más informaciones en esta edición de noticias el jefe de bancada de comunidad ciudadana enrique urquidi denunció que el oficialismo no quiso modificar el orden del día para incorporar las leyes ante incendios el argumento que utilizaron desde la presidencia de la cámara de diputados con este oficio en la que me responden a mi solicitud es de que no se podía alterar el orden del día mientras los proyectos de ley no tengan informe de comisión o mientras no exista una declaratoria de desastre nacional calamidad pública o de conmoción interna pues ahora las circunstancias han cambiado el gobierno de manera totalmente extemporánea tardía ha declarado el desastre nacional por lo tanto ya no existe ningún óbice ni impedimento para que en el marco de nuestro reglamento la presidenta proceda a la alteración del orden del día y se incorporen el paquete de las leyes incendiarias para que hoy la cámara de diputados en esta sesión procedamos a abrogar ese paquete de leyes nos parece pues contradictorio que estemos queriendo generar recursos que reconocemos que son absolutamente necesarios y urgentes para de una vez por todas terminar con el desastre pero que siga subsistente y siga vigente un marco legal que precisamente es el que ha fomentado alentado y causado el desastre del cual todos los bolivianos estamos siendo víctimas pero fundamentalmente nuestros hermanos departamentos de Santa Cruz Benipando y el norte de La Paz a partir de la tutela concedida por la sala constitucional segunda respecto a la acción popular por los incendios forestales la defensoría del pueblo junto a las organizaciones sociales es la encargada de velar por el cumplimiento de las medidas dispuestas por la justicia así como la implementación y cumplimiento de los planes de reparación y prevención a población pueblos indígenas y biodiversidad afectada por el fuego es un tema histórico como se ha resuelto al otorgar la tutela a la acción popular panteada por el defensor del pueblo en cuanto a los temas de incendio y la connotación de la magnitud de estos incendios con la vulneración a los derechos de la madre tierra la biodiversidad y el medio ambiente la afectación a los pueblos indígenas originarios campesinos y a la colectividad en su conjunto esta acción tutelar ha establecido importantes hitos dentro de lo que ha sido la resolución que emite la sala constitucional segunda del tribunal departamental de justicia cuando aborda los temas de prevención de reparación atención a todas las instancias que fueron recurridas el ministerio de salud ministerio de medio ambiente ministerio de desarrollo rural y tierras la abt el cernar y a los gobiernos departamentales y municipales es en ese sentido que estas instancias deben informar las acciones y planes es decir todas las obligaciones impuestas los cronogramas y el cumplimiento de los mismos a la ciudadanía a la propia sala constitucional a la defensoría del pueblo por al menos dos años cada trimestre ¿no? y también importante remarcar dentro de esta connotación de que abre el alcance de esta resolución a todos los gobiernos autónomos departamentales y municipales que estén atravesando por la misma situación así como a las naciones indígenas originarias campesinos que se encuentren en similares condiciones a objeto de la presente acción popular es un gran avance el que se tiene en temas de jurisprudencia en medio ambiental y este logro lo ha generado el defensor del pueblo con esta acción popular para que se tutele y se eviten también vulneraciones a los derechos de la madre tierra al medio ambiente y a la biodiversidad por ello también el defensor se ha trasladado al departamento de Santa Cruz ha llevado también ayuda humanitaria y ha estado presente en diferentes regiones donde se presentan estas magnitudes de incendios que atraviesan estas regiones y que afectan a todo Bolivia Defensa Civil envía ayuda humanitaria de 30 toneladas para 1.500 familias en los municipios de San Javier Cuatro Cañadas y Puerto Suárez afectados por los incendios así lo indicó Jorge Zelaya responsable de Defensa Civil en Santa Cruz Sí, en esta oportunidad a través del Viceministerio de Defensa Civil estamos ayudando con ayuda humanitaria a tres municipios al municipio de San Javier Cuatro Cañadas y al municipio de Puerto Suárez esto va a abastecer a unas 1.500 2.000 familias en cantidad de víveres son 30 toneladas además estamos mandando material en lo que se refiere a tanques de agua y politubos que tenemos aquí a la izquierda para el abastecimiento de agua de agua potable en las comunidades cuando han sido afectadas por estos eventos adversos además de alimentos no perecederos nosotros como Defensa Civil queremos llegar a los no perecederos nosotros como Defensa Civil queremos llegar a todas las comunidades y bueno vamos a seguir trabajando hasta que podamos aplacar todo esto bueno nosotros esperamos de que podamos asistir a toda la población que requiera y bueno nosotros estamos en capacidad de poder llegar hasta donde la gente nos necesite y con los medios que podamos asistir a cada uno de nuestra población tres horas cuarenta y trece minutos un incendio se produjo en la zona de Equipetrol en un condominio en el segundo piso seis personas se fueron rescatadas por bomberos mientras una fue llevada a un centro asistencial bomberos investigan las causas del incendio así lo informó el teniente Miguel Saavedra buen día ha llamado a la activación de un grupo de bomberos de la central la dirección de gestión de riesgo y emergencia municipal se hace presente aquí en donde en el segundo piso un departamento estaba ardiendo la dirección de gestión de riesgo llega se procede a hacer el control y también ya llegan las otras unidades de bomberos de UVR fundasol de la policía para realizar la liquidación y control de su totalidad en el lugar se lograron evacuar seis personas una que se evacuó a una clínica las otras han sido atendidas aquí por la ambulancia del sisme y la ambulancia de la dirección de gestión de riesgo también se logró rescatar un animalito un gatito no de un departamento lo que estaba en el lugar la causa la van a determinar los bomberos de la policía que ellos hacen la investigación si ha sido por un cortocircuito o por fuga de gas bueno la activación es por un grupo de central que tenemos y como era de un edificio en el segundo piso y se veía la magnitud del incendio se activó de inmediato a todas las unidades para que podamos llegar al lugar y realizar un control efectivo y rápido en el lugar bueno la recomendación que como dirección de gestión de riesgo y emergencia municipal damos a las personas que cuando salgan no dejen enchufar sus electrodomésticos planchas o también si es que tienen gas domiciliario cerrar las llaves igual que si tienen garrafas también puedan cerrar y descartar todas las conexiones clandestinas que realizan muchas veces cambiamos de tema el secretario de salud de la alcaldía de cercado animal cruz pide al gobierno nacional la adquisición de vacunas contra el dengue siendo que el departamento de cochabamba atraviesa una emergencia epidemiológica y entonces si yo me autodiagnóstico me automedico y ahí vienen las complicaciones cualquier tipo de sintomatología los 29 centros del municipio están a disposición para hacer el diagnóstico oportuno y el tratamiento de acuerdo a la enfermedad que está hay una vacuna contra el dengue está produciendo un laboratorio del Brasil por lo que estamos recomendando que se adquiera porque cochabamba si el año pasado hemos tenido el mayor grote en cochabamba seguramente esta gestión va a ser la más fuerte para cochabamba y debemos prepararnos para combatir necesitamos recursos humanos necesitamos laboratorio necesitamos vacuna y nosotros tenemos la infraestructura como municipio para poder trabajar en forma sostenida desde ahora para la época en la que se va a dar la nieve más o menos calculamos que se debe tener por lo menos el 100% de la población susceptible estamos hablando de un 25 a 30% de la población total de cochabamba estamos hablando de unas 200 a 300 mil vacunas continuamos en cochabamba la gobernación tiene 8 procesos en su etapa inicial para definir límites entre municipios y otros 3 se encuentran en su etapa final siendo ya esta en la cámara de senadores la unidad de límites de la gobernación de cochabamba tiene 8 procesos en su etapa inicial para definir límites entre municipios y otros 3 se encuentran en su fase final informó el responsable de esta dirección Ángel Pinto Pinota Mereque Pasorapa Cochabamba Arbiet tenemos un trámite de delimitación interdepartamental con Oruro Cochabamba procesos que se encuentran en la comisión cuarta de la cámara de senadores en La Paz se trata de Santibáñez Arbiet Punata Clisa Santibáñez Cochabamba los cuales están próximos a ser sancionados con leyes nacionales en la comisión cuarta y hemos mantenido en primera instancia una reunión en la comisión cuarta del senado ahí se nos ha informado que los procesos de Santibáñez Arbiet Punata Clisa Santibáñez con Cochabamba prácticamente ya han sido aprobados en la plenaria y en este caso corresponde la sanción de estas leyes momento de una nueva a disposición de los ahorristas el bono BCV el bono navideño en Bolivianos este es un producto prácticamente que de manera tradicional el Banco Central de Bolivia lanza a la población a principios o a finales mejor dicho de cada año de manera tal que la población en general tenga una opción de inversión fácil segura rentable cierto en el momento de depositar sus recursos inversiones que se van a realizar con el bono y sus beneficios se ha beneficiado prácticamente a 321 mil personas a lo largo y ancho del país como ustedes pueden ver el Banco Central de Bolivia tiene alcance a nivel nacional un detalle una característica que también queremos desaltar es que este instrumento financiero mayoritariamente es comprado por mujeres lo cual también muestra un elemento vinculado a lo que es inclusión financiera cierto y nosotros consideramos que es la forma en la cual nosotros emitimos el título en términos de su facilidad no es cierto para la adquisición de nuestros bonos entonces más noticias ahora nos vamos hasta Santa Cruz la Federación de Juntas Vecinales se retiró de las mesas técnicas con el sector del transporte y el municipio debido a que según los técnicos están dando la razón al transporte público y la subida del pasaje como FEJUV no se dejará que se meta la mano al bolsillo del vecino que es lo más quienes son los más perjudicados han señalado estábamos hace instante en las mesas técnicas que habían convocado en la asociación de ingenieros pero no hemos retirado porque hemos visto que todo está cocinado plaza de pasaje los técnicos que están ahí le están dando la razón y la verdad es una molestia para las juntas vecinales para los cruceños para los vecinos sabiendo qué situación estamos pasando ahorita los transportistas han presentado este estudio técnico este estudio técnico amañado lo podría decir así que la verdad hay muchos gastos que dicen ellos que hacen pero que no cumplen no hay o sea cámara de seguridad aire acondicionado micros repuesto de los micros de año del 2010 para adelante los micros son del año 90 del 95 del 80 o sea qué estamos hablando del primer y segundo anillo habrá micros pero de aquí para allá del distrito 13 14 la villa la pampa el distrito 12 el distrito 5 el distrito 10 el distrito todos esos distritos qué clase de transporte tenemos no tenemos una mejora exigen una alza de precios pero no dicen que van a mejorar entonces le está afectando un poco su economía de ellos y lo que quieren ahorita es atentarle más al vecino y sacarles un peso como sea y nosotros no vamos a ser parte de ese atentar la economía de los cruceños personas que agarran hasta 4 micros 3 bolivianos quieren sí o sí y la prepotencia de este señor Bismar Daza yo lo voy a decir así es muy prepotente en la forma como está amenazando a la población cruceña diciendo que va a hacer paro diciendo que va a parar si no suben el pasaje señor Bismar Daza haga su paro y el pueblo se va a imputar y va a reaccionar porque los cruceños no nos vamos a dejar que nos metan el boncillo hable con respeto y hable con respeto a la población porque la población no se la amenaza Carniceros de Santa Cruz anuncian que este viernes sábado y domingo no venderán carne debido a la suba del precio del kilo gancho a 7 bolivianos por parte de los productores en medida de protesta no venderán este producto durante estos días de carne de que sí efectivamente ayer nosotros tuvimos una asamblea general dentro de nuestro gremio como es la federación y a través de sus mercados y centros de abastecimiento donde sacamos un voto resolutivo y de ese voto resolutivo emana un desabastecimiento total para este viernes sábado y domingo ya que podemos ver el tema principal por el cual nos atinge el estado de emergencia es el tema de la subida del precio de la carne esto a raíz de que bueno nosotros como sector hemos estado peleando hace tres años ya con el tema del precio justo y el consumo de una carne digna para el mercado interno y así establecer la garantía como establece la constitución la seguridad alimentaria esta situación lamentablemente no se ha cumplido se ha dado prioridad más al contrario al tema de la exportación que hoy por hoy van ofertando 77 mil toneladas y por ende pues olvidándose dentro del mercado interno y que esto realmente ha coincidido con una subida de precios en el cual si anteriormente teníamos un 22 bolivianos el kilo gancho máximo hasta hace por lo menos unos cuatro meses escalonadamente ha estado subiendo entre 23 y 24 y hoy por hoy en esta semana realmente ha llegado a la cúspide costando 27.50 entonces esta situación para nosotros se hace desesperante porque realmente nosotros a través de las compras que estamos haciendo a ese precio del kilo gancho a 27 ya no reflejamos el tema del capital más al contrario sacamos saldos en contra bueno así está este tema de los precios de la canasta familiar de esta manera ponemos punto final a esta edición de noticias agradeciéndole como siempre su sintonía que tengan una buena tarde permiso de la canasta de la canasta Gracias por ver el video.